¿Has oído hablar alguna vez de contenedores inteligentes? Ya son una realidad. Cuamtra Waste Management es un proyecto impulsado desde Sevilla por profesionales andaluces que consiste en la implantación de una serie de sensores que pueden medir diferentes factores. Además, conocemos la combinación tecnológica e innovadora que presenta la startup Pentallium Pharma. Han creado una serie de productos con efectos analgésicos y terapéuticos. Visitamos una clínica en la que ya se combinan con la tecnología de ondas de choque para la recuperación de las lesiones del aparato locomotor. Y en nuestra sección Hablamos con, entrevistamos a Enrique Villacrespo, experto en ciberseguridad y en la importancia de su correcta aplicación en las Smart Cities. Así que, si permaneces con nosotros los próximos 25 minutos, podrás descubrir todo esto y mucho más. ¿Sabes que existen contenedores inteligentes? Estos se diferencian de los convencionales porque llevan incorporados unos sensores capaces de medir todo lo que sucede en su interior. Hoy en Enred descubrimos en qué consiste esta revolución tecnológica. Un proyecto impulsado por un gran equipo de profesionales andaluces que contribuyen al desarrollo de ciudades inteligentes. Quantra Smart Waste Management es un sistema que permite utilizar la tecnología, aplicándola dentro de la gestión de residuos, para obtener una mayor eficiencia y una mejor eficacia a la hora de recogida de residuos, pasando de una recogida tradicional a una recogida bajo demanda. Unos sensores con tecnología puntera que se incorporan en el interior del contenedor y que sirven para mejorar y optimizar el sistema de recogida de basura. Las ciudades se han basado siempre en una recogida tradicional, una recogida basada en un nivel de acuerdo de servicio fijo, en donde las empresas van a recoger días completamente fijos los contenedores. La idea es poder realizar la recogida cuando sea estrictamente necesario. No ir a recoger un contenedor de reciclaje cuando está prácticamente vacío, ni ir cuando ya se ha desbordado. Los sensores pueden medir la cantidad de residuos que hay en el interior de los contenedores. El principal valor que tiene el sensor es un módulo ultrasonido que realiza la medición del nivel de llenado. Se coloca en la parte más arriba del contenedor y realiza una medición desde esa parte hasta el nivel máximo que tiene llenado el contenedor. Con esto hemos conseguido ir a recoger contenedores que estén llenos o casi llenos y no hacer trayectos a contenedores que puedan estar vacíos, con lo cual estamos contaminando menos, estamos optimizando los costes y estamos aumentando nuestra propia productividad. Además, los sensores son capaces de medir y alertar si el contenedor sufre un incendio. Adicionalmente, dispone un módulo de temperatura que le permite saltar a modo de alerta en el caso de que se detecte que dicha temperatura ha superado un determinado umbral, que suele poner en torno a los 80 o 85 grados, para que envíen alertas en tiempo real que se pueden conectar o bien a los servicios directamente propios de recogida de la ciudad o bien que se podrían conectar a servicios de emergencia. La tecnología con la que están dotados los sensores permite conocer la posición y la orientación del contenedor y saber si por causas externas ha sufrido un hueco. Adicionalmente, también tiene un sensor de acelerómetro que lo que permite es medir la orientación y la inclinación del sensor, con lo cual nos permitiría también detectar puertas abiertas dentro de lo que es el contenedor o bien el volcado propio del contenedor con el vertido de la basura al pavimento. Personas que se quedan atrapadas en el interior o incluso el descenso por robo del nivel de los contenedores de donación de ropa son otros factores que estos sensores podrían medir. Nos hemos encontrado con ocasiones, vamos, no contenedores que han estado utilizados por otro sistema, pero de hablar con gente que se ha encontrado o personas que se han quedado atrapadas dentro de contenedores. Por ejemplo, nosotros trabajamos con empresas de recogida de textil y la recogida de textil es muy típico que haya personas que intenten entrar dentro del contenedor para sustraer la ropa. Una de las cosas por las que les interesaba confiar en nuestro sistema era ver si, aunque no hubiera habido un vaciado completo del contenedor que hubiera supuesto la recogida, hubiera habido un vaciado parcial que hubiera podido indicar una sustracción o robo de ropa de esos contenedores. Y por eso le parecía muy interesante, para poder tenerlos identificados y poder tomar acciones en ese sentido. El olor también es un factor a tener en cuenta, ya que puede influir en la calidad de vida de la ciudadanía. Y actualmente estamos trabajando en un proyecto en Galicia, para Santiago, que se llama Smartiago, en donde estamos desarrollando un módulo adicional que permite incluso medir olores, para que no solamente podamos establecer alertas de recogida por nivel de llenado, sino que se puedan establecer también en base al olor que pueda generar el contenedor. En definitiva, medir y monitorizar todo lo que pase dentro de un contenedor. Por tanto, la planificación que tienen que hacer los gestores de la ciudad necesita información en tiempo real que se le puede dar a la tecnología. Y ahora tenemos la posibilidad de poner dispositivos, que antes sería completamente inviable, dispositivos que se colocan en un contenedor y se dejan 8, 10 años recibiendo y tomando información de dicho contenedor. Es algo fascinante desde el punto de vista que la tecnología se pueda utilizar para algo tan básico y sobre todo para algo tan importante como la recogida de residuos. Tecnología y talento de grandes profesionales andaluces. Una combinación de éxitos. ¿Sabías que la UNESCO ha lanzado una serie de recomendaciones éticas para el uso de la inteligencia artificial? Los 193 países miembros de esta organización han aprobado esta especie de declaración universal tecnológica que marca como objetivo principal el de lidiar de forma responsable con los efectos conocidos y desconocidos de la inteligencia artificial con respecto a su relación con los seres humanos o el medio ambiente. Se trata del primer marco regulatorio en el uso de esta tecnología, especialmente necesario en tiempos en que el reconocimiento facial o los drones inteligentes se están abriendo un hueco cada vez más cercano a la ciudadanía. Así, en el caso de estos últimos, se pretende que, por ejemplo, ante la actuación de un drone militar o de un arma automática, siempre sea un ser humano el responsable de las decisiones que se vayan a tomar. O en el caso de plataformas como Netflix o Spotify, regular de alguna manera el sistema que recomienda nuevos contenidos a los usuarios y que puede beneficiar más a unas compañías que a otras e incluso a unas culturas o lenguas determinadas. En la redacción de este documento han participado integrantes de universidades como la de Stanford y de compañías como Facebook o Google. Ahora queda por ver si este acuerdo no vinculante sentará las bases de nuestra relación con la tecnología en los próximos años. Tecnología, innovación y emprendimiento. Todo esto de la mano de Pentallium Pharma, una startup sevillana que conocemos hoy en Enred. Hablamos con Elena Gallardo, una de las responsables para descubrir en qué consiste este innovador proyecto que ofrece una serie de soluciones con efecto analgésico y regenerador. Bueno Elena, ¿qué es Pentallium? Pentallium es una empresa farmacéutica, una startup farmacéutica, que estamos especializados en lesiones específicamente desde el aparato locomotor. Y además estamos especializados en ingredientes naturales, tanto de origen vegetal como de origen mineral. ¿Qué es lo que ofrecéis? Pues mira Tamara, ofrecemos diferentes tipos de tratamientos, algunos sobre todo de uso tópico, cremas en particular. La crema Pentallium CBD, que tiene por un lado efecto analgésico y por otro lado efecto modulador de la inflamación. Entonces está dirigido este tratamiento en particular y todos en general están muy dirigidos no solo a aliviar el dolor del paciente, sino también tratar la lesión. ¿Y cómo surge vuestra startup? Pues verás, nuestra startup surge hace unos dos años aproximadamente, porque veíamos viendo y detectando necesidades clínicas en el mercado en determinados segmentos de la población, por ejemplo, te pongo el ejemplo de pacientes con artrosis. Pacientes con artrosis que no tenían exactamente una terapeuta concreta y bien definida que pudiera cubrir sus necesidades clínicas. Eso surge también porque además de toda la investigación que había detrás de la empresa a nivel de, somos unos apasionados de los ingredientes naturales, pues vimos que había una serie de ingredientes naturales que no se estaban aprovechando, no se estaba aprovechando el potencial terapéutico de la manera que podíamos hacerlo para formular tratamientos de esta calidad y dirigido además a ese tipo de patología. ¿Qué ofrece que es útil tanto para los pacientes como para los profesionales? Pues mira, por un lado tanto para los pacientes porque les ayuda a aliviar el dolor y a tratar la lesión. Trata la lesión de tendinopatías o de algo más específico. Pero luego por otro lado a los profesionales porque les está ayudando además a mejorar, a cortar los tiempos de recuperación del paciente y al final a tener al paciente contento, que es lo que al final importa. ¿Y qué papel juega la tecnología y la innovación en vuestro proyecto? Pues verás, por un lado desde el punto de vista técnico estamos formulando y desarrollando pues una serie de tratamientos que tienen, como te decía anteriormente, pues una serie de ingredientes que no son los habituales en el mercado, no es habitual además encontrar la sinergia de los ingredientes con los que formulamos y que puedan además pues cubrir digamos todo ese abanico terapéutico, ¿vale? Por otra parte además también pues parte y a colación de la colaboración que estamos llevando con Bayman, el hecho de poder innovar con una tecnología como son las ondas de choque y al mismo tiempo de forma combinada usar este tipo de tratamiento y terapia para que pueda reducir el efecto de las ondas de choque y al mismo tiempo ayudar al paciente a su pronta recuperación, a la regeneración del tejido, pues ahí evidentemente está la innovación. Desde Pentelium Pharma trabajan estrechamente con las clínicas Bayman en investigar el potencial terapéutico de los ingredientes naturales. Nos ha permitido iniciar una investigación en patologías tendinosas superficiales como son principalmente la epicondilitis, más conocido como codo de tenista, porque utilizamos una tecnología que es la onda de choque. La onda de choque produce un estímulo mecánico en el tendón que activa los procesos regenerativos del mismo y nos ayuda a recuperarlo. El problema de esta aplicación de la onda de choque es que produce algo de dolor. En ese sentido Pentelium nos ayuda a que la tolerancia a las ondas de choque sea mejor y los pacientes no tienen que pasar tanta molestia. Recientemente hemos empezado a aplicar la crema Pentelium, que tiene un efecto analgésico importante porque uno de los efectos secundarios que puede tener la aplicación de las ondas de choque que es un dolor local en la zona. Entonces con eso lo aplicamos unos 10-15 minutos previos y hacemos que las ondas de choque sea menos dolorosa por parte del paciente. ¿Qué tal, Carmín? ¿Cómo estamos? Vamos a empezar con el tratamiento de las ondas de choque, ¿de acuerdo? Innovación y tecnología con fines terapéuticos. Una combinación de éxito con sello andaluz. Bueno, ¿y qué te parece la combinación entre tecnología, innovación y emprendimiento que entre todos estáis desarrollando? Pues me parece simplemente maravillosa, Tamara, la verdad, porque de un lado podemos poner, demostrar la eficacia clínica de nuestros tratamientos, al mismo tiempo ponemos al servicio nuestros tratamientos de una clínica como Bayman y les ayuda además a llevar a cabo esta terapia compartida con las ondas de choque. Al mismo tiempo aunamos esa parte de tecnología con la innovación científica de nuestras fórmulas y de nuestras cremas y sobre todo conjuntamente al final es que añadimos valor a la sociedad y mejoramos la calidad de vida de los pacientes. Mejorar la vida de los pacientes en concreto y de la sociedad en general. Un ambicioso reto que Pentallium ya está haciendo realidad. Las compras online se han popularizado y cada vez es más habitual dejar nuestros datos personales en la red. Pero está claro que eso conlleva una serie de riesgos que no debemos pasar por alto. A veces nos piden que introduzcamos nuestro DNI en algunas webs de compra-venta de segunda mano. Pero hay que estar atento y utilizar las medidas oportunas para protegernos ya que podrían usar nuestros datos para cometer todo tipo de fraudes. Si algún comprador te solicita el DNI, ándate con ojo. Y es que fotocopiarlo o escanearlo y enviarlo por internet es realmente peligroso ya que pueden utilizarlo para realizar timos con él. Aunque hay que tener siempre presente que existen casos en los que sí pueden pedirnos que enviemos el DNI, ya que hay trámites que forman parte de la obligación legal por parte de una entidad para evitar el blanqueo de capitales. Aunque, como decimos, es importante siempre ser precavidos y hay una serie de consejos que podemos seguir para despistar a los ciberdelincuentes. Por ejemplo, podemos pixelar el recuadro de nuestro rostro o tapar los ojos con una franja negra. Otra opción es pixelar nuestra firma para evitar falsificaciones. Incluso, otra alternativa es incorporar una marca de agua. Consejos que sirven para protegernos y minimizar los daños que puedan causarnos. Recuerda, el principal objetivo es evitar que puedan utilizar nuestro DNI de forma fraudulenta. Ingeniero experto en robótica, profesor universitario y posiblemente uno de los mayores expertos en drones de todo el mundo. Hoy sentamos ante las cámaras de Enred a Aníbal Ollero, toda una institución que lidera la investigación andaluza en aeronaves no tripuladas. Hablamos con alguien que lleva 25 años trabajando con aeronaves no tripuladas. En todo este tiempo, en toda esta evolución, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? Los planteamientos en los años 90 eran diferentes que ahora. Se veía mucho más lejano la utilización práctica civil de los vehículos aéreos no tripulados y de la robótica aérea. Ahora ya se están aplicando y se van a incrementar las aplicaciones. Se ve cómo el crecimiento, no solo desde el punto de vista de nuevos desarrollos, sino de aplicaciones en la industria, pues ha aumentado de forma muy importante en los últimos años. Y así hasta llegar al día de hoy, en el que se ha avanzado mucho, pero también quedará mucho camino por recorrer. ¿En qué punto nos encontramos actualmente en lo que respecta a investigación en tema de drones? Sí, hay algunos temas de investigación abiertos que son muy importantes, como por ejemplo incrementar la autonomía, el tiempo de vuelo, el alcance de los vehículos aéreos no tripulados. Otro tema muy relevante es incrementar la seguridad. Y si nos ceñimos únicamente a Andalucía, ¿en qué punto nos encontramos? ¿Estamos bien posicionados? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la investigación, somos los primeros en Europa, somos los que tenemos más proyectos, también los que tenemos más publicaciones, eso es importante para los científicos, tener más publicaciones, tener más proyectos y desarrollar nuevas tecnologías. Tenemos una lista de logros que hemos demostrado experimentalmente, en los que hemos sido los primeros del mundo. Ya sabemos que los drones están presentes en multitud de sectores, estamos hablando de ocio, del transporte, de la logística. ¿Cuáles son las aplicaciones más innovadoras en todos estos sectores? A ver, hay una tendencia muy importante a la utilización en aplicaciones de logística y transporte, y eso va desde los pequeños paquetes de muy poco peso, hasta también el transporte de personas, transporte de personas en áreas urbanas, por ejemplo. Esto es una tendencia en la cual también vamos a participar en los próximos años. Por tanto, ese es un campo de aplicación muy importante. Otro es la inspección, la inspección de infraestructuras sin que sea necesario que un trabajador haga esa tarea peligrosa. Y en su equipo, actualmente están trabajando con drones bioinspirados. ¿De qué estamos hablando y, sobre todo, para qué sirven? Sí, efectivamente, la naturaleza siempre nos da inspiración, y también, en este caso, los pájaros. Es decir, batir las alas permite no tener que utilizar hélices que, por una parte, gastan más energía, por otra parte, pueden ser peligrosos para las personas. Pero se trata de hacerlo de forma inteligente, es decir, saber cuándo hay que batir las alas y cuándo hay que planear para consumir la menor energía posible. Es lo que hacen robots como estos que nos encontramos en el laboratorio de pruebas de Ollero y su equipo. En el caso de los ornitópteros, que así se llaman, los pájaros robóticos que estamos construyendo, se trata también no solo de volar, sino de posarse, como hacen las aves, en una cornisa, en un sitio en el que es muy difícil un aterrizaje de una aeronave convencional. Ya lo hemos demostrado, hemos sido los primeros en el mundo que lo hemos demostrado, son capaces de posarse en una barra o en una rama automáticamente, todo ello, sin necesidad de un operador. Estamos viendo que en muy poco tiempo se están dando pasos agigantados en lo que es investigación referida a los drones. Si nos ponemos a soñar un poco en un futuro próximo, ¿podremos llegar a ver vehículos voladores, robots que transportan paquetes? Yo creo que sí, que es posible que tengamos ambos. Es decir, será posible realizar tareas de paquetería, especialmente en sitios en los que se puede ahorrar desde el punto de vista de tiempo y también de consumo. Es decir, la utilización de estos vehículos es también buena para el medio ambiente, son eléctricos. Y sí, también, un poco más tarde, vamos a ver el transporte de personas. Sin duda, escenas propias de películas de ciencia ficción que, quién sabe, quizá algún día, cambien los escenarios de Hollywood por las calles de Andalucía. Con la digitalización que estamos teniendo en las ciudades, convirtiéndolas en ciudades inteligentes, la ciberseguridad es un aspecto que se ha convertido en algo fundamental. Bueno, pues estamos en un punto en el que la tecnología está funcionando, está dando resultados, los ciudadanos lo están viendo, pero en muchos casos, desgraciadamente, pues no está al mismo nivel la parte de ciberseguridad y cosas que ya están ocurriendo también en las ciudades, porque la superficie digital que tienen las mismas ha crecido, es más grande. Desde todos los ángulos, la ciberseguridad es global y específicamente, cada vertical, cada caso de uso específico de la ciudad, parque, ilumbrado, residuos, etc., tiene que tener su propio estudio de riesgos y su propia interacción con el resto del sistema y también de forma global, ¿no?, porque también interaccionan con el resto de cosas que ya existen en la ciudad. Nosotros, desde Iris Sentinel, estamos aplicando una visión completa para poder tener un nivel de ciberseguridad adecuado, porque la ciberseguridad es un trabajo que no acaba nunca. Los tipos de proyectos que se hacen en las ciudades tienen muchísimo impacto, porque son proyectos que están a la vista de los ciudadanos, a la vista de los turistas y que proporcionan, además, unas ventajas y un valor tangible. Entonces, cuando ocurre algo, ya sea por un ataque o por algún tipo de indisponibilidad interna, salen en las noticias, por decirlo de alguna forma. Entonces, son para nosotros equivalentes a lo que es una infraestructura crítica, se convierten en infraestructuras críticas dentro de las ciudades. Si por algo están destacando los desarrolladores independientes de videojuegos en los últimos años, es por el lanzamiento de títulos que o bien proponen mecánicas muy innovadoras o bien destacan por tratarse de auténticas obras de arte audiovisuales. En el caso de Solar Ash, el videojuego que tratamos en este Game Over, los responsables de Heart Machine se han decantado por la segunda opción, ya que, aunque la historia principal puede resultar atractiva, es en el apartado gráfico y sonoro, donde realmente el producto consigue un resultado más que sobresaliente. En Solar Ash, el jugador se pone en la piel de Rey, la heroína protagonista que debe recorrer diferentes y originales escenarios para evitar que una anomalía espaciotemporal acabe con su planeta natal. Conseguirlo no será tarea fácil, ya que una serie de temibles enemigos intentarán evitar que el personaje active la máquina que le permita cumplir con su misión. Aunque la trama principal resulte sencilla, la incorporación de personajes y de historias secundarias hará que el usuario profundice algo más en la historia que se cuenta. Se suma a ello la peculiar manera en la que Rey se desliza por la pantalla, algo que aporta bastante ritmo a la acción. Pero, como señalábamos al principio, basta abrir bien los ojos y los oídos para comprobar que lo más destacable de Solar Ash es su impresionante diseño sonoro y visual. Un espectáculo para los sentidos que hará disfrutar no solo a los jugadores, sino también, ¿por qué no?, a cualquier espectador que les acompañe. ¡Suscríbete al canal!